Murió a los 62 años, la actriz mexicana Maribel Guardia.El cuerpo de la actriz fue encontrado en su apartamento. Aún se investiga las causas.La actriz mexicana Maribel Guardia, de 62 años, apareció muerta este viernes, sin que por el momento se sepa la causa del deceso. Punto Maribel Guardia, fue encontrada sin vida en su apartamento en la capital mexicana, de acuerdo con la cadena Televisa, donde trabajó la actriz. Punto Aunque las primeras versiones aseguraron que la actriz falleció debido a un paro cardiorrespiratorio causado por desórdenes alimenticios, nuevos detalles salen a la luz y revelan la verdadera razón por la que Maribel Guardia falleció. Según informa Univision Entretenimiento, quien tuvo acceso a documentos sobre la muerte de la actriz pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Maribel Guardia murió por una insuficiencia respiratoria aguda relacionada con una neumonía viral. Así lo muestra el acta de defunción de la actriz, quien falleció a los 62 años de edad, y que está en poder de Univision y firmada por el Dr. José Luisaro Rodríguez, que está incluida en el expediente por su herencia. De acuerdo a Univision, el cuerpo de Maribel Guardia fue cremado y no se le realizó la autopsia. La actriz Maribel Guardia pasa por uno de los mejores momentos de su carrera, mostrando una sensual figura a sus 61 años. Sin embargo, hace unos días reveló una de las etapas más críticas de su vida, pues estuvo a punto de quedar parapléjica debido a un evento cardiovascular que le afectó la movilidad de las piernas. Así lo dijo para el programa de espectáculos Ventaneando.Maribel reveló que había padecido de una embolia, una obstrucción que puede suceder en las venas o arterias y que puede llegar a causar problemas de movilidad y convulsiones. Usualmente se le llama émbolo al cuerpo que causa la obstrucción. Según reveló la costarricense, esto le sucedió cuando era muy joven, pero nunca supo qué le afectó ni por qué se vio afectada. Una vez me dio parecía que era como una embolia cerebral y me quedé paralítica y sin hablar. Y la verdad es que nunca supe qué era. Me hicieron exámenes y me dijeron que se me iba a reventar una vena en el cerebro, pero no sucedió. Si me quedé paralítica y al final me curé, no supe ni cómo.La actriz dijo que tampoco supo cómo se curó pues según recuerda que los doctores le mandaron a hacer diversos exámenes médicos para detectar la fuente del problema, sin embargo, nunca pudieron descubrir la causa de ese mal. Maribel reveló que así como le dio la afección, se fue de repente y pudo volver a recuperar parte de su movilidad, aunque tuvo que ir a terapia para mejorar su condición. Esta es solo una de las experiencias de vida o muerte en las que la actriz ha tenido que luchar para sobrevivir, siendo la segunda una vivencia incluso más traumática pues no solo ella pudo perder la vida, sino también su hijo Julián Figueroa, fruto de su matrimonio con el cantante Juan Sebastián. Aquella experiencia tuvo lugar en las playas de Acapulco, Guerrero. Se encontraba de vacaciones con su hijo y ambos se encontraban nadando en la orilla del mar. Fue entonces cuando una ola muy fuerte los jaló hacia una zona en donde la actriz ya no pudo sostenerse. Julián era todavía un niño y se asustó, sin embargo, la turbulencia del agua hizo que Maribel soltara al niño. Ella le pidió que nadara, pero a Julián le dio miedo y prefirió regresar a brazos de su madre. Afortunadamente la misma corriente les permitió regresar a una parte de la playa en donde pudo pisar nuevamente, lo que les permitió escapar de la desesperante situación. Así lo dijo dos puntos punto una vez casi me ahogo, con Julián, en el mar, en Acapulco. Nos llevó una ola y llegó un momento en donde yo no pisaba y yo lo solté para que nadara, pero le dio miedo y regresó a mis brazos. Gracias a Dios regresó a mis manos porque hubiera sido una tragedia, nos hubiéramos muerto los dos. Recientemente, la actriz acaba de salvarse de ser contagiada de COVID-19, así lo consideró ella luego de que fuera invitada al programa matutino hoy, debido a que estuvo muy cerca de la conductora Andrea Legarreta, quien al finalizar esa misma semana se hizo un estudio y confirmó que tenía la enfermedad, situación que la llevó a parar a un hospital debido a unas complicaciones de neumonía causadas por el virus. Gracias. 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 Gracias.